Soy muy sencilla y algo aburrida tal vez Las bromas que sé me salen seguro al revés Pero hay un talento en mi singular Y es que la gente me escucha cantar y me hace feliz Orgullosa lo puedo anunciar Por eso pierdo las gracias a las canciones Que transmiten emociones Quiero dar las gracias por lo que me hacen sentir Debo admitir que con la música vale vivir Por eso quiero dar las gracias por este don en mí Todos decían que fui una niña precoz Un baile y canté y sobresalí por mi voz Y hoy me pregunto cuál es la razón Porque siempre gana la gran atención Una simple canción Si se hace con el corazón Por eso quiero dar las gracias a las canciones Que transmiten emociones Quiero dar las gracias por lo que me hacen sentir Debo admitir que con la música vale vivir Por eso yo quiero dar las gracias por este don en mí Que suerte tu fe Soy tan dichosa al cantar Quiero que todos disfrutemos juntos De feliz, de placer exclamar Y quiero dar las gracias a las canciones Que transmiten emociones Quiero dar las gracias por lo que me hacen sentir Y debo admitir que con la música vale vivir Por eso quiero dar las gracias por este don en mí Yo quiero siempre dar las gracias por este don en mí